Hola que tal amigos, estamos de regreso en Argentina y esta vez estamos en Tamaulipas pero hoy vamos con un viaje diferente, la última vez que nos fuimos acá estábamos para Rosario y hoy vamos para Córdoba, hoy llevamos lo que es un Western Star 5700 con 3500 caballos a vapor viene con el motor bien alterado porque había metido lo que es una carga full y pues esa era la idea, llevar mesa, oigan que hermoso suena lo que es el motor, me encanta este camión la verdad hoy nos venimos con lo que viene a ser este, con un poco de lluvia, vamos a ver que tal nos va así con la lluvia vamos a encender ya las luces y vamonos arrancando ya de acá, vamos quitando esto pues me vine para el taller y me vino a meter una parte como que está medio rara vamos a bajar una parte bien, 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 pero bien así donde solamente el camión cabe bueno pues con la tormenta pues 8 de la mañana y nos está cayendo esta buena tormenta vamos a bajar con mucho cuidado acá, no quiero que vayamos a golpear el camión o la carga porque apenas si cabe el camión, este es bien gordito, es bien pachonchito, es como los pingüinos de Madagascar es bien gordo vamos frenando despacio acá, con mucha paciencia porque como me tope allí pues voy a seguir volando la fregada este vamos a ver si sale la full este para ver para donde la llevo es que en veces hasta después del primer viaje que hago así después de haber puesto el mug me aparece a veces con dormir este aparece pero pues dormí y nada entonces nos va a tocar como que esperarnos un poquito nos vamos despacio, como les digo esto es con paciencia, mucha pero mucha paciencia señores porque acá pues está bien, bien escaso despacio para que pasemos no cambio de cámara porque si cambio de cámara si lo va a terminar chocando ni freno de motor, el freno de motor se me fue a la chingada, no agarro aquí y este pues la verdad si acelera bastante, ya lo van a ver más adelante espero que me salga la full, es que la verdad no puedo meter este carga full acá con con un camión normal por la razón de que salen como que medio pesaditas ya tuve mi mala experiencia con un viaje de Bogotá a Medellín pues si no pude subir entonces por ahí si en la mala pues me va a tocar este meter un camión alterado este camión si va sumamente alterado lleva lo que ya les dije 3500 caballos a vapor o sea llevamos un motor con mucha potencia la verdad ese camión corre mucho vamos a frenar un poco y acá apenas vamos saliendo de acá de donde estamos de Tamaulipas miren estas bajadas y si con mucho cuidado vamos a ver si logramos tomar una foto acá si bajando con el Wester Star así vamos a poner la cámara cero por ahí ya vienen unos que nos vienen acompañando en esta bajada vienen el radiador vamos a ver por allí si cambiamos el modo foto a ver si sale una foto un poco mejor es que esto es lo malo que acá pues con el modo foto no podemos como que agarrar bien esto porque prácticamente no se mira el camión y lo que me interesa es que se vea el camión vamos a ver por acá es que si está como que feo para tomar una foto allí es porque apenas si cabemos eso es lo que pasa vamos a ver esto si acercamos esto el campo de visión ahora nos hacemos un poquito hacia acá es que esto es lo malo pues no nos alcanza a agarrar bien este camión acá donde está vamos a ver acá es que esta bajada la verdad está espectacular esta es como la caída de la muerte nada menos mal que le habíamos puesto este freno y quieto, quieto cabrón, quieto eso es lo que le digo a este camión o sea le quitamos el freno y a él como que le digamos andate así que tenemos que ir con mucho cuidado allí vamos despacio, despacio ya casi terminamos de bajar acá ya casi terminamos de bajar bueno ahí si hemos terminado de bajar y al fin no lo volvemos es que apenas si es la visibilidad que tenemos y acá por donde vamos vamos a ver el intermitente esto está bien pero bien oscuro unas bajadas asombrosas que tenemos acá la verdad unas bajadas completamente muy pero muy muy geniales la verdad me gustan mucho no se porque se nos vino esta agua la verdad porque yo lo tengo desactivado me hace mucho cuidado de que a mucha velocidad puedo sacar bonando el camión bueno acá nos tiramos de este lado está como que medio fe esta calle ay no cabrón no 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 ya tuvimos un accidente ya tuvimos un accidente porque ya ya tuvimos un accidente por andar por andar inventando que podría pasar a una gran velocidad bueno la mágica es el accidente más tonto que iba a tener acá bueno vámonos es que este camión condenado como les digo corre mucho bueno ya se levantó y esa es su nariz condenada que no deja ver bien esa es su nariz bien pero bien levantada y eso a la larga como que le afecta un poco vamos a frenar un poco a la hora de manejarlo es un poco complicado porque no alcanzo a ver bien lo que tengo en frente bueno hoy si vamonos llevo las luces encendidas yo recuerdo que si freno frenar 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 no 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 te sacas cabrón yo no quería poner las luces ya esta las intermitentes de emergencia se me encienden y aca a donde vamos esta lloviendo fuerte la verdad poca visibilidad con esa su nariz así pues este como que cuesta bastante aquí pasamos ayer con el Kenworth W900 ayer anteriores no sé en el día cuando fue no te sacas cabrón no te sacas este camion si nos esta haciendo provocar muchos exigentes vamos a ver si logra salir de fuertemente claro que va a lograr salir bueno si algo tienes fuerza pero ya nos quedamos la media con los trofegos del especialista miren como se levanta ya con el bloqueo del especial si logró levantarse vamos a ver vamos a quitarlo bueno pues hoy si ya nos vamos a ir con mas cuidado ya demasiado ya ya fue mucho ya chocamos que cuantas veces dos veces en un pedacito así como vamos nos vamos a llevar la carga viva a Córdoba si lo voy a frenar bastante porque ya vi por ahí de que si si terminamos chocando con a mucha velocidad si este termina saliéndose de la carretera bueno hoy vamos a salir de este lado vamos a ver frenamos tenemos el intermitente viendo que no viene nada vamos incorporando al carril y ahora si vamonos quieto ya me iba a pasar de carril no mas con este clima lluvioso pues nos ha ido peor pero ya que mas esta bueno acá si ya se ha calmado la lluvia volvimos a esta es como que especie de puente creo de puente de túnero perdón la verdad esta genial miren bueno voy a dejar esto de los limpio para brisas porque ya mas adelante pues también este nos va a venir la tormenta no mas salgamos de este este es como una sombría que llevamos ahorita como les digo es que también corre la verdad si corre miren osea pasamos a una velocidad que que a mi yo me la creo cuando venga a pegar este va a ser uno solo fíjate si me salía esta largo esta parte miren esta largo porque ya manejamos una buena parte acá y pues aun no terminamos de salir bueno ahí vamos 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 bien ahorita vamos bien este túnel ya me tiene medio turismo imaginen un terremoto acá quedamos aterrados y no podemos salir no puedo pensar cosas buenas no puedo pensar cosas buenas voy pensando que nos puede pasar ahí vamos y ya hemos salido de esto vamos a ver lo estamos esperando un poco si lo vamos a tocar un poco miren por acá están unos compañeros vamos a pasar un peaje esta lluvia no me deja ver bien a donde vamos a donde vamos ya me dieron el ticket si creo que el jefe puso el ticket vamos a ver pluma pluma no hay pluma no no hay vamos este si ya se había enfocado que con la lluvia no alcanzo a ver así que ya saben que soy medio ciego y mas con la lluvia pues nada bueno pues dejamos mucho que desear la cuenta condenada no se nos pudo venir en otro momento bueno que esta bien porque no venimos con el pool ya al siguiente viaje pues si vamos a ver si hayamos el pool vamos a llevarlo solamente que siempre voy a venir con un camion alterado por si las dudas bueno gracias amigo te apartaste si esto deja mucho de hablar freno 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 vamos a hacer gas vamos a ver si ya la próxima pues coge el pool y allí si vamos a ver este camion como ruge ya con un pool es que como les digo es un mapa que no conozco entonces se puede hallar una carretera muy fea como la de Medellín a Colombia pues no es fea pero tiene unas pendientes y unas subidas sumamente larguisimas me damos a su lado este camion me encanta como les suena el motor me me encanta acelerarlo completamente mas porque si suena pero suena de lo lindo allá apenas y apenas se mira un poquito el sol tal vez en Córdoba esta alumbrando el sol que accidente que accidente pues fue un accidente bueno no acaso de detenerse mucha velocidad demasiada velocidad se sigue saliendo me dije como se acuesta se siente como que pasáramos en dos llantas pero no no creo porque ya no hubiera costado mucha lluvia muchos accidentes la verdad pues ha sido un viaje completamente muy fatal hemos tenido varios accidentes creo que esta carga no va a llegar ni bueno yo no veo que el clima nos vaya a cambiar porque yo veo que cada vez tenemos mas cerca la ciudad de Córdoba pues y este clima que no cambia para nada el clima sigue completamente igual no quiere para nada mejorar vamos a acelerar un poco mas vamos muy bien aquí necesito frenar preparo policia y le damos por acá a un lado y ahí pasamos por acá me pregunta por exceso de velocidad ni me fijan cuanto vamos ahí en la repetición del video veo cuanto es que iba vaya con el Kencore tuvimos un día soleado con este se nos vino un tormentón de los buenos ya casi estamos llegando a Córdoba yo veo que el agua no como que no va a cambiar y estos borrachos de que se van cambiando de carril como locos y este clima no va a cambiar para nada miren aqui esta cayendo una buena tormenta esta cayendo una buena tormenta la verdad vamos ya hemos llegado a Córdoba ya nos va a decir que hemos descubierto Córdoba por acá vamos a poner intermitente y nos vamos a ir incorporando bueno ya ya llegamos a Córdoba pues si el clima no nos cambia nos fue un día completamente muy pero muy lluvioso que onda hasta acá ah es de este lado pensé que por ahí posiblemente que bajáramos pero no pensé que íbamos a bajar en algún punto pero no osea este como hacer un desvillo pero no bajamos bueno ahora si que ya hemos llegado a Córdoba nos vamos metiendo hoy no vamos a aparcar hoy le vamos a decir que lo aparquen bueno un viaje excelente no se termina ni por los accidentes hemos tenido un montón de accidentes vamos a dar en continuar y vamos a ver a donde nos aparco es ay nos quitaron la carga miren no se ni en donde porque la dejo por ahí esta el W900 y aquellos pues por ahí quieren hacer mas cajoncitos ya se están quedando sin cajones se están viendo y se hacen nuevos bueno amigos esto seria todo no olviden comentar si estuvirse nos vemos en el proximo video hasta pronto amigos